Mañana Son 106.5 Bueno señores, felicitar al arquitecto Alejandro Montaz Que está de cumpleaños en el día de hoy Bueno, tú sabes que no estamos en ánimo de música Pero felicitar al arquitecto Alejandro Montaz Que cumpleaños en el día de hoy Me dicen Julio que en un play del exterior Le pusieron en la pantalla sus felicitaciones Yo no estoy en categoría de hacer una misa de agradecimiento ¿Quién? Pero el arquitecto... No, pero el arquitecto todavía no está de misa No, 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 no Para agradecer que estamos bien Bueno, sí, porque ya llegamos a los 50 Como Alejandro, tuyo O sea, hay que agradecer ¿Y tú se sienten la actitud de una misa en vez de un trago al día de tu cumpleaños? Bueno, el trago viene por el compromiso La gente va llegando El trago y la misa Andrés Lugo Andrés Lugo Ah, ese sí Hizo una misa Andrés Lugo hizo una misa Sí Y un muchacho joven Oye, candidato ¿Pero por el cumpleaños? Sí, cumpleaños Oye, Andrés Andrés Lugo fue una misa lo que hizo Sí, y Andrés Una misa con vino Aspira a la Secretaría General del PRM Sí, sí Para cuando Andrés Bueno Que es un brillante Un joven ¿Cuántas estrellas tú le das? Andrés Sí Andrés valiosísimo Es un hombre con un compromiso Perdóname, Julio Yo sé que estamos Que merece el apoyo De toda la sociedad Que estamos en sesión de los comentarios Pero ahora que tú dices Que Que cuántas estrellas tú le das Recuerdo a A Eury Sí Aquí todos tenemos cierta edad Sobre todo Julio y yo Sí Y entonces ya uno está en la edad Los más jóvenes Se le van las hermanas Los tíos Sí Un abuelo Sí Ahora el programa de hoy Ustedes lo sienten Aquí el más viejo de Melton Pineda Para aclarar las cosas Sí Pero el programa de hoy Por más que uno saque de abajo Y uno siempre hace un chiste Y quiere como darle ritmo al programa Lo que pasa, amigos Es que el alma de este programa En cuanto a A la alegría A la alegría Solidaridad A la autenticidad A la vocación Para la alegría Es Eury Para buscarle Fuera del aire En el aire Y fuera del aire Entonces Que Eury en estos momentos Esté recibiendo Este golpe tan duro Pues Golpea especialmente A todo el equipo Yo quiero que A los que lo conocemos Y lo queremos No se entiendan No se entiendan Bueno Víctor Gómez Casanova Gracias Muy buenos días Julio Martínez Pozo Buenos días para ti Para todos mis compañeros Del Sol de la Mañana Y muy buenos días Para todas las personas Que nos hacen el honor De su sintonía A través de Sol 106.5 FM Hoy martes Martes 29 de agosto Del año 2017 Cuando son las 8 y 12 minutos De la mañana Lamento la tardanza Estaba Antes de llegar al programa Siendo entrevistado Por el buen amigo Doctor Julito Jacín En su programa Revista 110 Un abrazo muy fuerte Y mi agradecimiento Para él Y para todo su equipo Miren Un minuto de reflexión Antes de mi comentario Quiero invitarles a todos A que podamos reflexionar En el día de hoy Sobre nuestro comportamiento Al manejar Dedicado para todas Aquellas personas Que me están escuchando En estos momentos Que van manejando Ustedes saben Que la forma En como usted conduce Su vehículo Refleja Lo que es el nivel De educación De una sociedad Cuando usted va A Estados Unidos Usted ve que hay Muchos vehículos Y hay muchos tapones Pero usted no ve a nadie Llevándose un semáforo En rojo Usted no ve a nadie Cruzándose de un carril A otro Sin poner las luces Direccionales Usted no ve a nadie Subiéndose por la acera Usted no ve un delivery En vía contraria Usted ve Que hay Un tapón Que hay Un congestionamiento Vehicular Pero ordenado Paciente Y el flujo De los vehículos Va avanzando Lentamente Pero avanza En República Dominicana Cuando usted ve El comportamiento Del tránsito Usted se da cuenta Del nivel educativo De nuestra sociedad Todo el mundo Cometiendo Diferentes violaciones A la ley Entrándose en vía contraria Subiéndose por la acera Llevándose semáforos En rojo Y actuando De una manera irresponsable Entonces No es posible Que el que maneja Un vehículo Aquí En República Dominicana De mala manera Violentando la ley Y cometiendo Todas estas imprudencias Cuando va a manejar Estados Unidos A Miami A Nueva York O a cualquier otro país Desarrollado Lo hace con respeto A la ley Eso lo hace Por dos razones O por un nivel De educación O por un temor A las sanciones Porque aquí Se pasa Como si nada Y no importa Lo que usted haga Porque no va a tener Ninguna consecuencia Allá le tiran Una foto Con una cámara En el semáforo Se la mandan A su casa Usted tiene que pagar Una multa Etcétera Entonces yo les invito A que reflexionemos Sobre nuestra conducta Al manejar los vehículos Para aquellos que somos Choferes Que manejamos vehículos Y para aquellos Que no lo hacen Porque no lo tienen De todas maneras Que apoyen Al que lo maneja Para que reflexione Sobre lo que debe ser El buen comportamiento Al manejar Por un asunto De convicción propia Por educación Miren Yo quiero referirme En el día de hoy He preparado un comentario A propósito De un tema Que veo Que se viene Desarrollando En los últimos días Y cobrando fuerza En los medios De comunicación Y es el llamado Relevo generacional De la clase política Dominicana A propósito de eso Víctor Debe hacerle un llamado ¿A quién? Al profesor Cavada Nuestro hermano El profesor Cavada Un abrazo para Roberto Cavada Maestro ¿Qué pasó? Pero pedile al profesor Cavada Que no te ayude Que no me ayude Que no me ayude No me ayude tú Y déjalo ahí No, no, no No me ayude tú tampoco Pedile al profesor Cavada Que no te ayude No me ayude tú tampoco Julio, tengo curiosidad ahora ¿Qué fue lo que pasó? No, no Déjalo ahí No me ayude tú tampoco No, no, no Que no lo ayude No, no No, no Eso fue público Víctor Eso fue público Trabajando muy de cerca En las mediciones Yo quiero referirme A este tema A este tema del relevo Generacional político Que repito Ha ido tomando cuerpo Y ganando espacios En los diferentes comentarios Y análisis De diversos influenciadores Tanto en las redes sociales Como en los medios de comunicación A propósito Del desgaste Que se expresa En la clase política dominicana Sobre todo Con los cuestionamientos De marcha verde Y la baja En la tendencia De simpatías De los partidos políticos Tradicionales del sistema Y este análisis Yo lo quiero hacer No como parte interesada Siendo representante De una nueva generación política De República Dominicana Sino más bien Haciendo un análisis Histórico Y cultural Miren Las mujeres Y los jóvenes Son los principales Grupos Que identifican La mayoría De la sociedad dominicana De la sociedad del mundo Pero en este caso Estamos analizando La sociedad dominicana O sea Las dos franjas De mayor cantidad De personas Que cuenta La sociedad dominicana Hoy día Son jóvenes Por debajo De 45 años De edad Y mujeres La mujer Representa El 52% De la población Y los jóvenes Menores De 45 años De edad Representan Más del 62% De la población Pero Pero que pasa Que si usted Como joven O usted Como mujer Pretende Que usted Va a ganar Un espacio Político Por el solo Hecho De usted Ser joven O de usted Ser mujer Yo le advierto Con el debido Respeto Y lo hago Con humildad Pero con la autoridad Que me da Ya 24 años De ejercicio Ininterrumpido De la actividad Política Que no está Apostando bien Porque usted No puede ser Un ganador Usted no puede ser Una figura Que presente Posibilidades De éxito En términos Electorales Por el solo Hecho de usted Ser joven Ni por el solo Hecho de usted Ser mujer Usted tiene que ser Arriesgado Usted tiene que ser Valiente Usted tiene que ser Determinado Usted tiene que tener Una posición Definida Usted tiene que tener Una estrategia Usted tiene que tener Un discurso Usted tiene que estudiar Y analizar Cuáles son Las diferentes Características De la sociedad En la que usted Se desenvuelve La política Es un arte La política Merece estudio Y necesita De capacitación Y de preparación De parte de los actores Que intervienen En la política El solo hecho De usted ser joven O de usted ser mujer No es una patente De corso Para usted tener El éxito garantizado No es verdad Que por el simple Hecho de usted Ser joven Usted le va a arrebatar La antorcha Al liderazgo tradicional Que lleve ventaja En el posicionamiento Del electorado Juan Pablo Duarte Cuando fundó La Trinitaria No le pidió permiso A los haitianos Miren señores Para que por favor Ustedes se retiren De la isla Porque nosotros Queremos fundar Una nación No Él tuvo arrojo Tuvo determinación Pero también Tuvo capacidad Estudió Se preparó Y diseñó Una estrategia Y un plan Entonces Yo quiero dedicarle Este comentario A jóvenes Y mujeres Que aspiran En sus diferentes Comunidades A convertirse En líderes políticos En regidores En alcaldes En vicealcaldesas En directores Y directoras De distritos Municipales En vocales En diputadas Y diputados En senadoras Y senadores Y por que no También a quienes Aspiren a la presidencia Y a la vicepresidencia De la república Pero no lo quieran Condicionar Única y exclusivamente Al tema de la edad O al tema del género Hillary Clinton Era mujer Es mujer Pero siendo candidata En las pasadas elecciones Enarboló su género Y eso no le bastó Para ganar la presidencia Como no le bastó Tampoco Tener más condiciones Políticas Y tener un know-how Y una tradición Partidaria Frente al electorado Norteamericano Más que Donald Trump Que era un completo Outsider Pero tampoco John Fitzgerald Kennedy Ganó las elecciones De Estados Unidos Sobre la base De decirle a Nixon O a Eisenhower Miren denme un chance Que yo soy joven Y ya ustedes están viejos Permiso Ni tampoco Danilo Medina Le dijo a Leonel Fernández Profesor Por favor Permítame De un paso al costado Y déjeme pasar No Hay confrontaciones Hay contradicciones Hay enfrentamientos De ideas Entre figuras De una nueva generación Y de una generación Más avanzada Pero eso tampoco Puede significar El descrédito O usted querer Descalificar A una persona Porque tenga Más edad Grandes líderes De la humanidad Han gobernado De manera muy exitosa Y han llevado A sus países Y a sus sociedades Por modelos de éxito En su gestión Teniendo Ya una vida Longeva Pregúntenle A Ronald Reagan En Estados Unidos A Margaret Thatcher O a Winston Churchill En Inglaterra A Juan Bosch Y a Joaquín Balaguer En República Dominicana Y Estefan Hesel Con los indignados Con 91 años Claro Pero no solamente Aquí en República Dominicana Ni en esta época Ni en los años anteriores Desde los orígenes De la humanidad ¿Cuántos años Tenía Moisés Cuando llamó al pueblo A cruzar Y a liberar Todas las Adversidades Que tuvo que enfrentar? ¿Cuántos años Tenía Marco Aurelio Siendo uno de los principales Y más reconocidos Y mejores emperadores Del imperio romano? ¿Cuántos años Tenía frente A su propio hijo Cómodo Que le amenazaba Con retirarlo Del poder Sobre la base De que él era más joven Y de que Marco Aurelio Ya estaba viejo Y cansado? Pero tampoco Julio César Le pidió permiso A Pompeyo Y cuando cruzó El Rubicón No le dijo Pero por favor No es posible Que ya tú sigas gobernando Entonces Quiero hacerle un llamado A esa juventud Que está en los medios De comunicación Que está en los partidos Políticos Que está en los movimientos Sociales No aspiren A un relevo Generacional Sobre la base Única y exclusivamente De que usted sea joven O de que usted sea mujer Aspire a un relevo Generacional Sobre la base De prepararse De estudiar De diseñar Una estrategia Que le permita Trabajar Incansablemente Para hacer realidad Esos sueños Que ustedes abrazan Y que todos Debemos abrazar Y vamos a trabajar Con determinación Con ahínco Con valentía Con arrojo Para enfrentar Lo que debemos enfrentar Para cambiar Lo que queremos cambiar No esperando Que nos caiga del cielo La bendición De que vamos a relevar A los mayores Por el solo hecho De que nacimos Años después de ellos ¡Gracias!